Música Llevamos un show tiempo vigilando A ver si a un día no va a dar el moro y si Y me abraza mi corazón Cuantas veces pasen y voló por darle Un ojo y amigo y normales y si Me quitaré un pilar Hay una cosa que entra en el aire Y ese mundo es el del jambé Y no, no me voy a paladar Me quitaré la punta por ti sin un dolor Y llevo momentos en el ambiente en un mundo Y no, no me quiero olvidar Y no, no, no me quiero olvidar Cuando tú vienes dentro de una botella Y dulce sabe más que la abuela Y te refiero Y no, no me voy a paladar Y no, no, no me voy a paladar Y no, no me voy a paladar Pues sí, pues si la está mirando ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.